Continuamos, estamos en el bloque de Polideportivo, dejamos el fútbol a un lado y vamos a hablar de diferentes especialidades deportivas. Vamos a comenzar hablando de orientación porque este próximo fin de semana la comarca del Valle del Guarantín va a coger una nueva prueba del Lorca o Meeting. Es una de las pruebas importantes que se están desarrollando en los últimos años por parte del Club Orientación Lorca. Tenemos a uno de sus componentes, tenemos aquí esta noche en el plató de Comarcal Televisión a Juan Carlos Peña Rubia, integrante del Club Orientación Lorca que nos va a dar detalles de esa prueba que se va a desarrollar próximo fin de semana, sábado y domingo en la comarca del Valle del Guarantín porque trae novedades. Juan Carlos Peña Rubia, amigo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Lo primero de todo preguntarte por el brazo, ¿cómo va la cosa? Bien, bien, va bien. Esos son un gajes del oficio, ¿eh? Sí, exactamente. Eso que fue marcando la ruta. Sí, bueno, grabando un vídeo que hemos hecho promocional de las pruebas y, bueno, la mala suerte. Por la lesión, pero bueno, dentro de la mala suerte, pues no ha sido tampoco especialmente grave y pronto, vamos, para la prueba ya estoy operativo. Ah, sí, pero vas a estar ahí al 100% para la prueba. Al 100% no, pero bueno, al 90%. Te vemos con alguna baliza en la mano. Sí, hemos traído. ¿Vas a poder poner alguna baliza de esas o vas a intentar escaquearte? Ya me han dicho mis compañeros del club que por lo menos este año me liberan de la obligación de colocar controles. De colocarlas, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántas colocáis? Pues van a ser bastantes, sobre todo el domingo, porque salida en masa, que es la característica de nuestra prueba, del Orcao Meeting. Y al ser una prueba con salida en masa, en la que se hacen bastantes bucles, pues hay cerca de 80 controles en el bosque. Sí, para las diferentes, no todas las categorías pican los 80 controles, pero bueno, para que haya alternativas de recorridos, para que los corredores, como salen en masa, no se puedan seguir unos a otros, se hacen mariposas, que se llaman, y entonces, pues por eso es el número tan elevado de controles que se colocan en el bosque. Ajá. Juan Carlos, son diferentes mapas, ¿no? Los que habéis tenido durante años anteriores, pero cuéntanos, porque hay novedades este año, le decimos prueba comarcal porque salís del Orca, ¿no? Sí, este año es la primera vez que se va a hacer una prueba en Águilas, en la playa del Arroz, un entorno que conocerás la inmensa mayoría de los orquinos, porque muchos veranean por la zona. Es un mapa nuevo, es la primera competición oficial de orientación que se va a celebrar en Águilas, y esa es la peculiaridad de este año. Más va, que la meta va a estar situada en la playa, ahí estamos viendo imágenes del entorno, vamos, tan fabuloso que va a ser, pues para la práctica de la orientación. Las previsiones de tiempo son, de momento, son favorables, o sea que animo a todo el mundo a acercarse y participar porque el entorno es muy bueno. ¿Qué dificultades entraña este nuevo mapa o qué características diferentes a otros? Las características especiales, sobre todo, es que es un mapa, no hay bosque, o sea, alto como conoceréis, mapa terreno como se ve semidespejado. Al lado de la playa, eso es una peculiaridad que es muy difícil, poder correr y terminar cerca de la orilla del mar, la meta va a estar en la arena de la playa. Y la dificultad va a ser, sobre todo, la navegación, navegar rápido en un terreno que aparentemente es sencillo porque tiene buena visibilidad, pero ya los trazadores del Club de Lorca van a poner pizcas en los recorridos para que no sea especialmente sencillo. El sábado va a correr a sus campeonas del mundo, finlandesa, Marika Deni, y veremos a ver qué tiempo hace porque es especialista en media distancia y es un mapa que seguro que se le va a dar muy bien. Tú lo has explicado a la perfección, yo cuando digo hablar de orientación me voy a las montañas, me voy al monte, a terrenos abruptos. Por ejemplo, aquí, cuando tienes, sabes que hay un lotis en la playa, que no te vas a perder, porque sabes que el agua no tiene... Sí, es una línea de parada clarísima, como decimos nosotros. Sí, pero ¿cómo las vais a ingeniar? Cuéntanos lo que tengas que contar. Para esconder las balizas en un terreno... Pues mira, esa es por donde has tenido que pasar. Claro, esa por ejemplo es una elección de ruta, puedes ir, puedes bordear, digamos, asegurar por fuera o ir, como se ha visto en el vídeo, por la línea de costa y el que no le importe mojarse los pies, pues ahí va a sacar un poco de ventaja. Pues ahí es ya un poco la elección de ruta, sobre todo la elección de ruta lo que te va a determinar si prefieres asegurar por líneas claras, como en este caso se ve por la torrentera, por la vaguada, o prefieres ir a hacer una navegación más directa, que puedes tener errores a cortas, pero si te despistas un poco, pues al final... O sea, es un terreno trampa, ¿no? Exactamente. Te puede confiar igualmente en la pata, por confiarte en exceso. Exactamente, exactamente. Oye, ¿y alguna en el agua? ¿Alguna en el agua? ¿Alguna barita en el agua? No creo que seamos tan malos, pero bueno... ¿En alguna boya? No estaría mal, no estaría mal alguna en el agua y por lo menos os anticipo que seguramente los extranjeros que vengan acabarán bañándose porque las condiciones que tenemos aquí en el mes de febrero para ellos son fabulosas y algunos, aunque no pongamos balizas, seguro que acaban bañándose. Seguro si son del norte de Europa, que serán la mayoría, ¿no? Claro, sobre todo Finlandia, Suecia, Rusia, Suiza... Esa gente que está ahora mismo con menos 15, menos 10 grados bajo cero, con un metro y medio de nieve, pues vienen aquí y esto para ellos es mejor temperatura que la que tienen en el bosque. Madre mía, esto es meterse en una olla de caldo aquí en la playa. O sea, ¿quién va a participar ese día en esa jornada? ¿Cuánta gente? ¿Qué distancias son? El cierre de inscripciones es el martes, ¿vale? De todas formas, todo el mundo, desde aquí animo a participar, todo el mundo... Porque el cierre de inscripciones es para categorías federadas, ¿eh? O sea, que la gente de Lorca, de Águila, que se quiera acercar, o de Puerto Lumbera, que se quiera acercar el día de la prueba, hay inscripciones para las categorías no federadas el mismo sábado y el mismo domingo. Entonces, la orientación se adapta siempre el nivel físico y técnico a la edad del participante o a la categoría. Entonces, no es lo mismo un recorrido de élite, que a lo mejor tiene 5 o 6 kilómetros, que el tiempo del ganador será en torno a 40 o 45 minutos, a un recorrido de iniciación. Que entonces se adapta, son recorridos de 2 kilómetros, 3 kilómetros, pero más sencillo, tanto técnico como físicamente. Al final, es el tiempo del ganador. En la media distancia, el tiempo del ganador estará en torno a 30 minutos 40 y la larga distancia del domingo, entre 70 minutos 75. Eso, el primer día, ¿no? Sí, esto el primer día, estamos hablando ahora mismo del primer día. Y el segundo día, porque el primer día es media distancia, el segundo día es larga distancia, en Fuente Atocha. Más para que ya hemos... ¿Por dónde está Fuente Atocha? Está en la Zarcía de Ramos. Zarcía de Ramos. Sí, en Pedanías Altas, nos vamos a Pedanías Altas, tenemos una acogida siempre allí excepcional de toda la gente de la zona, con los cazadores, nos entendemos muy bien y la verdad es que por parte del Ayuntamiento de Lorca también agradecer desde aquí el esfuerzo que hace la Concejalía de Deportes porque nos facilita todo y entonces el domingo va a ser ahí en Fuente Atocha. ¿Cuántas personas estáis en la organización? ¿Cuántas personas estáis trabajando en estos dos mapas? Pues vamos a ver, en el Club de Lorca somos entre 80 y 90 socios. Entonces todo el club está involucrado en la organización de las pruebas de sábado y domingo. Hay unas personas, al final del grupo hay unas 15-20 personas más implicadas, que son sobre todo la gente que está haciendo los trazados, los recorridos, que están revisando el mapa. Ayer estuvieron toda la mañana en el mapa de Águilas revisando por comprobar que están todos los elementos expuestos, que no se ha hecho un camino nuevo, porque los mapas hay que actualizarlos y estar continuamente en revisión para que el día de la prueba no te encuentres un elemento que no esté en el mapa. ¿Cuánta gente crees que participará? Pues el cierre de inscripciones es el martes, normalmente esperamos contar con 400-500 corredores. 400-500 corredores. La orientación es un deporte que hay que practicarlo, es decir, que es complicado verlo desde fuera, ¿no? Por eso yo siempre voy a dar impacto en la comarca, de las perras que nos dejan aquí los que vienen, es decir, la importancia que tiene un evento de este tipo de la gente que viene a consumir, a pernoctar, turismo, deporte, que eso a nuestros políticos les encanta. Claro, exactamente, pues si hay que hacer el cálculo de los 400-500 corredores que vienen, pues de Lorca, la gente de Lorca está en la organización, no se inscriben, o sea, hay gente que, aunque los que son de la región, pues vienen y consumen porque se quedan a comer, se quedan a... pero luego hay muchos extranjeros que vienen de fuera, que se alojan, que es toda la familia, y eso es un impacto económico bastante importante, sobre todo en una época en febrero, en la que en Lorca no es una temporada alta. Pues ya lo saben, este fin de semana, Lorca o Meeting, edición 2019, nuevo mapa, mapa de la playa del arroz, el sábado, el domingo, Fuente Atocha, la mejor orientación, aquí con los mejores orientadores a nivel internacional, habrá orientadores de todo el mundo. Juan Carlos Peñarrubia, muchas gracias por estar con nosotros, a mejorarse ese brazo, y ten cuidado, que claro, si te estamos viendo que estás por las rocas esas, que vas por la playa, que si es que vas como un loco corriendo por ahí por ahí. Claro, pero bueno, el que venga a la prueba el sábado y el domingo ya me verá con el brazo bien. Ojalá que te recuperes cuanto antes. Juan Carlos, muchas gracias y enhorabuena por el trabajo. A vosotros por invitar. Juan Carlos Peñarrubia, integrante del Club Orientación Lorca, que nos va a dar detalles y nos va a dejar detalles, y nos está dejando detalles de esa prueba que se va a desarrollar este próximo fin de semana, y que durante los próximos días le seguiremos dejando información en los boletines informativos.